Bien, bien, con eso es un periódico, parece ser que el tipo lo negaba y ella tiene todo grabado. Tú eres una vigilante, hermana, eso es decir. No, lo que sucede es que me habían visto con él, yo nunca hubiese dicho nada, entonces en el canal me... No, alguna vez he mostrado algo de alguien, jamás, jamás. Para, para, ¿me estás amenazando? No, 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 jamás. No, porque se me amenazó. No, 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 jamás. ¿No mostraste porque no tenías o tenés y no mostrás? No, no, tengo cartitas de mis parejas en su momento. Esto es lo que yo muestro en el programa de Jorge. Por eso, por eso los mejores eran alfabetos. A mí no me han escrito una carta, digo, ¿cómo? Yo tengo todos mis novios que me han escrito cartitas. Jorge, eras un amigo. Bueno, esto tiene que ver con lo que decías, que conmigo nunca porque era amigo, ¿ves? Acá está. ¿Ya no ves un amigo? Ya está. ¿Tienen que irse ahí atrás los dos? ¿En serio? ¿Fuiste primera dama? Bueno, volviendo al tema. No, 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 este es el tema. No, volviendo al otro tema, al otro tema. ¿Qué me importa el otro tema? Que se preocupe el alfano, ¿qué me importa? Hablemos, digamos. ¿Querés encargarte de los hombres realmente? Te hago una pregunta, Alejandrita, como para terminar. ¡Uh! ¡Uh! ¿Cuáles primicias salieron de acá? O sea, ¿qué ha sido una mujer cercana al poder? Siempre uno está cercana al poder. Y por lo visto... Y sigamos a otro tema. Y por lo visto, abajo del poder también. ¡Sí, sí! No me gusta tener el poder, no me gusta tener el poder. No hizo nada diferente a lo que nos hacen a nosotros del poder, ¿eh? ¡Claro! ¡Claro! ¡Exactamente! Lo único que ella lo habrá hecho con placer y nosotros, porque no nos queda otra. No sé de qué hablan, la verdad, sigamos a otro tema. A ella le dijeron palabras dulces. Por lo menos la avisaron a nosotros. ¡Claro! 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 A mí me lo hicieron de preco, claro. A mí también, a mí me violaron desde el Estado hace años. Bueno, el último regalito de hoy, Paulita. Personal Like. ¡Oh! Ustedes saben que sale 15 centavos el minuto. Los llamados entrantes de celulares no se pagan. Y, bueno, Personal Like es el más conveniente, se escucha espectacular. Está linda, Paulita. Sí. Paulita. Hoy te quedaste escuchando, aprendiste mucho, Paulita. Personal. Se va atrás del decorado, parece que aprendió. Se fue para allá. Chico, ya está la niña. Gracias. Por favor, este... Muchas gracias. Gracias, por lo en serio. No sé qué decir. Gracias. Hay que hablar. Yo traté humildemente, ¿viste? Yo te... ¡Aplausos! Si te pide coima el porvenir, si el que te jedí la primera vez falló. Si no sales en la foto, si tu germo se bajó, busca en tu control remoto, la Biblia y el calefón. Si te metes en cuervos la ciudad, si agoniza el rey del carnaval, si te privatizan parte del corazón. Va a colarte contra el miedo, vamos a hacerte el humor, con Charlie, Diego y Olmedo, la Biblia y el calefón. La Biblia y el calefón, si no juegas nunca de local, si te ríes para no llorar.